El pasado lunes 13 de febrero, Sonson conmemoró el Día Mundial en contra del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes. Con una marcha que recorrió las principales calles del municipio, Sonson alzó su voz de protesta en contra de uno de los actos más reprochables que ha dejado el conflicto armado a nivel país. Lo que queremos es decirle a los grupos armados que Sonson también quiere que nos devuelvan nuestros niños, que no estén más los niños en la selva colombiana y que si estamos en un proceso de paz, lo que queremos es que también a Sonson le devuelvan los niños que se han llevado en tantos años que lleva el conflicto armado en Colombia. Sonson tiene más de 16 mil víctimas que estén registradas en la unidad de víctimas como afectados por ese conflicto armado y entre esos obviamente están las familias y están también sus hijos, sus niños, sus adolescentes que fueron sacados de nuestro municipio de Sonson. Nosotros estamos portando una paloma, la paloma de la paz, la paloma de la esperanza, la paloma de que estamos pensando, estamos sintiendo que no más niños en el conflicto y que nos tenemos que desarmar, no más armas, sí paz. A este evento convocado por la Gobernación de Antioquia asistieron decenas de niños de los diferentes centros de desarrollo infantil e instituciones educativas del municipio. Todos estamos en contra de todos los niños que se los llevan para la guerra, se los llevan y no los dejan, disfrutar de la educación y un aprendizaje digno y le quitan los derechos que tenemos como niños. Está en contra de los niños que están en la guerra, para que no carguen droga y eso y para que sean alguien en la vida. A propósito de esta conmemoración, el Gobierno Nacional y las FARC activaron el pasado 26 de enero el proceso de salida de los menores de edad de los campamentos guerrilleros, de los cuales solo 13 han dejado las filas del grupo insurgente. ¡Queremos niños respetados!